Víctor Luz J.R. Studio Que chabón soy, que jodón soy Ahí aplicando estilos, aplicando efectos, aplicando lo aprendido Un saludito allá a Luis Manuel Villar Villar, 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 Villar Compañero de trabajo, muchas gracias por el conocimiento compartido Y llegamos a otra edición más de J.R.V. Studio En el día de hoy, en J.R.V. Studio Vámonos suavecito en el día de hoy Porque no hay mucho de qué hablar La semana pasada hablamos del ChatGPT Y durante la semana se han explotado Las noticias sobre esa nueva tecnología Que está entrando ahora en el mercado Muchachos Los sigo diciendo El día menos pensado Tenemos que buscarnos otro trabajito Y ustedes se acuerdan que yo la vez pasada les mencioné Neil deGrasse Tyson El famoso Einstein de nuestra época No sé si vieron la entrevista que les recomendé que vieran de Neil deGrasse Tyson Y Neil deGrasse Tyson Recuerdo que en una parte de esa misma entrevista Él mencionó que La AI O la inteligencia artificial Se va a quedar atrás Si tú dejas de ponerle inputs Como mencioné Pero Algo que la inteligencia artificial No puede hacer Y eso está Comprobado Digo A no ser que de repente llegue Terminator Lleguemos a ese punto del Terminator Pero está comprobado Que la inteligencia artificial Por el momento Porque tampoco él lo Lo aseguró Pero la inteligencia artificial No puede hacer Lo que usted hace con sus manos No puede construir No puede Elaborar No puede crear Con las manos Así que Si usted Necesita o desea Repensar Su actual trabajo Su actual posición Su actual Su forma de ganarse la vida Hoy día Pues mira Repiénselo Y Dedíquese a otra cosa Dedíquese a Hacer cosas manuales Piénselo Porque si el AI Le está robando a usted O le va a robar a usted Todo lo que tiene que ver Con Voz Con Imágenes Con pintura Con texto Con códigos Etcétera Etcétera Vamos a dedicarnos A la construcción Vamos a dedicarnos A la arquitectura Vamos a dedicarnos A construir A sembrar A hacer cosas Con nuestras manos Vamos a ser artistas Todos Eso está buena Vamos a ser artistas Todos Vamos a construir Vamos a elaborar Vamos a usar manualidades ¿Qué creen? Nada Este Y hablando de Artistas Vamos a hacer una pausa Aquí Vamos a hacer Un cambio Ok Pues miren Ya que estamos hablando De artistas Vamos a buscar Yo quiero recomendarles Durante las navidades pasadas En el año 2022 Yo me dediqué A leer libros Pero A leer libros De forma electrónica Utilizando lo que se conoce Como el Orbo De Amazon Amazon tiene un Servicio Donde usted Pues En su librería De libros Por decirlo así Electrónicos Usted busca Y tiene un servicio De Orbo Donde usted puede Comprar libros Electrónicos Y leerlos Pero leerlos Escuchándolos Auditivamente Es una forma Que a mí me encanta Yo pues No sé Por la Por el ADHD ¿Cómo es? ¿Cómo es? ADHD ¿Qué tengo? Supuestamente dicen eso Que tengo ADHD O ADHD Attention Deficit Disorder Pero hiperactivo Algo así Anyway La cosa es que Yo Cuando tengo un libro En mis manos Una novela Algo así Pues se me hace difícil Eh Leerlo O sea En el sentido de que Muchas veces La vista La visión La distancia Eh Se me cruzan las letras Se me cruzan las palabras Quizás también eso puede ser Este La vejez Estoy entrando en edad Ahora Ahora El 17 de febrero Cumplo mis 49 años Uff Pues la cosa es que A mí me gusta mucho O he aprendido A leer libros Auditivamente Voy en el auto Estoy Que se yo Trabajando Estoy Limpiando Estoy fregando Estoy cocinando Estoy haciendo algo Con las manos Pero Los oídos Están disponibles Los oídos Los tengo Disponibles Para escuchar Un buen libro Y en las navidades Yo les voy a Recomendar Este episodio Va a ser de recomendaciones Pero antes que nada Antes de ir a las Recomendaciones Yo también les voy a Recomendar Que escuchen El podcast De unos amigos Míos José Ramos Y Luis Santos Yo les digo Luigi No Él no es Manuel Yo sé que él es Santo Luis Santo Pero él no tenía Un segundo nombre No Es que le decíamos Luigi San Ok Anyway Luis Santos Y José Ramos Tienen un podcast Que a mí me gusta mucho Porque ellos En ese podcast Hablan De Viejera De Cosas que Que les interesa A ellos Igual que a mí Y ellos Tienen un podcast Que estoy buscándolo aquí Que se llama Viernes Friki Viernes Friki Con Luis Con Luis Y José Manuel Ramos Deja A ver si ellos aquí En los Show description Que ellos tienen Tienen sus nombres Completos Bueno Por lo menos así Mirándolo Así por encimita No veo los nombres De ellos Completos Pero yo sé que se llaman José Manuel Ramos Y Luis Y Luis Santos Pues ambos Personajes Son Los dos juntos Estar con ellos Es un show Porque Tienen un humor Limpio Tienen un humor Sencillo Tienen un humor Que no es de doble sentido Si yo me junto con ellos Ahí sí que Ahí sí que la cosa está mala Anyway Luis Santos Luis Y José Manuel Tienen un podcast Que se llama Viernes Friki Ellos se reúnen Los viernes A veces Pasan cinco meses Y no se reúnen Pero Siempre que se reúnen Tratan de hacerlo Los viernes Por eso que se llama Viernes Friki Y Luis Santos Y José Manuel Pues hablan de Cositas De los ochenta Series de televisión Comics Y Luis Santos Tiene una pequeña sección Dentro del Del podcast Donde él les recomienda A uno Libros Libros para Para ver Libros para Leer Comprar Etcétera Etcétera Luis es tan fanático De sus libros Que él No tan solo se lo compra En papel Pero también se lo compra Digital Y si viene alguna edición Especial Del libro Que él ya leyó Él vuelve y se la compra Porque así de fanático Es Luis La cosa es que Luis y José Manuel Me recomendaron Me recomendaron Digo Me recomendaron Porque yo estaba Escuchando su podcast Y le escogí la sugerencia Luis y José Recomendaron Un libro que yo encuentro Que es Una joya Recomendaron El libro Oil and Marble De Stephanie Story Yo Me Chupé Ese libro En Orbo Durante Las navidades Yo quería Comprarlo Cuando fui a Mi Cuenta De Orbo Me doy cuenta De que Estaba Gratis Y no sabía Por qué Y decía Pero es que Porque este libro Está gratis Y es que Al parecer Más adelante Después Luis En un podcast Aclaró De que estaba gratis Para las personas Que tenían La cuenta Prime De Amazon Y por eso Se le salía Gratis En Amazon En Amazon Prime En Orbo Yo pues mira que bien Aprendí algo ahí Extra So Oil and Marble Yo lo bajé Y Oil and Marble Es la historia De Estos dos Artistas Famosos De la historia Leonardo Da Vinci Y Michelangelo El libro Está creado Ahora Yo no sé Si es un Cuento Creado por acá Donde Recrearon Una historia De estos dos Artistas O Es que esto En realidad Pasó en la vida Real de ellos Alguien recuperó Los escritos Y Crearon La novela Ese es el detalle Que no Que no sé Este Voy a tener que Buscar aquí Un momentito En Orbo A ver si En la descripción Del libro Title Details Te dice De qué trata Pero en lo que Lo busco Summary Dice aquí Que Se lleva a cabo En 1501 Hasta 1505 Leonardo Da Vinci Y Michelangelo Bunarroti Ambos Vivieron Y trabajaron En Florence Ok Leonardo Ta 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 Tenía 50 años Leonardo Da Vinci Y Michelangelo Estaba En los 20's En sus Mid 20's Dice aquí Ok Bueno Anyway Yo Sigo leyendo Esta descripción Más adelante Y les averiguo Si es Este Una historia Real o si es Ficción Basada en estos Dos personajes La cosa es que Esta Novela Se basa De la vida Entre Leonardo Da Vinci Y Michelangelo Ustedes saben Que Leonardo Da Vinci Es el creador De la Mona Lisa Y Michelangelo Es el creador De Esta Estatua Formidable Llamada El David Y Muchas otras Pinturas A través del tiempo Como La Capilla Sistina Que ese es un Segundo libro Que les cuento Ya mismo Pues la cosa es que Esta historia Desde que tú La escuchas Quedas Juqueado Como dicen por ahí Quedas juqueado Con ella Y yo Cuando empecé A escucharla En la forma En que Está narrada Está narrada Y tú Te la estás Imaginando En tu mente Mientras la escuchas A la verdad Que Leonardo Da Vinci Era un Era un Desgraciado Y Michelangelo Era un Pan de Dios Era una Persona Humilde Quizás por esa Diferencia de edad Entre uno y otro El otro Ya tenía 50 años Y se creía Tú sabes La jodienda Humana Pero Este Michelangelo Era bien Humilde Michelangelo Le gustaba El mármol Le gustaba El mármol Y le gustaba Atallar Y Leonardo Da Vinci Pues le gustaba Pintar Dibujar Etcétera Etcétera Pero también Le gustaba Crear Hay unos A través del tiempo Se descubrieron Unos Pergaminos Unos Dibujos Donde él Creaba Inventaba Era un inventor Creaba Había un famoso Tanque Etcétera Etcétera La cosa es que En la novela Usted va viendo El desarrollo Entre Leonardo Y Michelangelo Leonardo En un momento Se enamoró De esta Muchacha Que Basado en ella Fue que Creó La Mona Lisa Por eso Que se llamaba Ella se llamaba Lisa Y Leonardo Pues la visitaba A la casa Para pintarla Que se yo Pero No la pintaba Ahí con ella Posando Era Este Él la veía hoy Platicaba con ella Un rato Y la estudiaba Y le hacían Sketches Y después Pintaba Este Ahí tenemos A Phoebe Chabando La cosa es que Michelangelo Crea Durante esta novela Crea El David Y hubo un momento En que Michelangelo Eso fue lo que más Me sorprendió Él se metía Dentro De las tumbas Había No recuerdo Bien Dónde era Que estaban Él se metía Como en un Como en una iglesia Y en la iglesia En la parte de abajo Estaban las tumbas Que se yo De muertos Y Michelangelo Y Michelangelo Se metía Dentro de las tumbas Dentro De esta morgue Para estudiar Los cuerpos Para estudiar La anatomía Por eso Por eso Era que Sus esculturas Eran tan Y tan Y tan Y tan Y tan Increíblemente Perfectas En cuestión De De O sea Tú puedes Tú puedes Tocar Tú puedes Ver el David Mejor dicho Este Y es Perfecto O sea Y la 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 textura Del Marble Una cosa Brutal Eh Me sorprendió Mucho Durante La La novela Que El David Hoy día Donde está guardado Este Michelangelo Le dejó En la copita De la cabeza Según ley Le dejó Un espacio Le dejó Un pedazo Sin pulir Para que Hoy día O con el A través del tiempo La gente viera Este La piedra original La textura De la piedra original Y lo compararan Pues con Con el resto De la piedra Ya pulida Que se ven Las venas Se ven La piel Etcétera Etcétera Los músculos Etcétera Etcétera Y a través Del tiempo Yo también Yo tomé Una clase En la universidad De cultura Visual Y en esa clase Yo aprendí Que el David El David Está hecho De una sola Piedra Sólida No es Una No es una Escultura Creada De distintas Piedras Donde las pegan Como Sucede En algunas En algunos Otros casos El David Está creado De cierta Forma Que Michelangelo Talló Esa piedra La esculpió Esculpió Esa piedra Creo que Se llamaba The Dush of Stone Talló Esa Esa Talló Esa piedra Pero Estudió La piedra Según El libro Michelangelo Hablaba Con la piedra Michelangelo Buscaba La musa Él no se sentaba Rápido A tallar Él Tocaba La piedra Él Abrazaba La piedra Él Sentía La piedra Él Le daba El cariñito A la piedra Y hasta Que la piedra No le hablara Él no daba Un tajo ¿Ves? Este Tú sabes Así de poderosa Era su Su actitud Su forma De detallar Y El David Está hecho De una piedra Sólida Y dentro De esa piedra Es que Él logra Acomodar El cuerpo De David Y lo Lo acomoda Allá dentro En una pose Para que Sea Una piedra Sólida Completa Y Durante la novela Sí Hay unas Hay varias peleas Que se yo Hay varios Este Encontronazos Entre Entre Michelangelo Y Leonardo Este Creo que hubo un momento Que Michelangelo Se molestó Se enfocó No Que se yo Le metió un Chajascazo Con el cincel Y el martillo A la piedra Y le sacó Un pedazo A la piedra Pero De ese Detalle De ese Incidente Él siguió Elaborando Y buscando La forma Hasta que El incidente Pues Es como El punto De partida Donde Él empieza A tallar Cuando La piedra Cuando La estatua Fue terminada Entonces fue Trasladada Durante el camino Durante el traslado La figura Fue atacada Muchas veces Con palos Piedras O sea Fue atacada Porque Era un desnudo Y en esa época Pues No No era muy Aceptado El desnudo Y La piedra O el David Resistió Todos esos Ataques Hubo Un momento También Cómico Donde Cuando Michelangelo Está entregando Como quien dice La comisión Está entregando O mostrando La La obra Final Hubo Este Habiendo otros Artistas Con él O A los que Le mostraron La obra Donde Siempre hay uno Que tú sabes La nariz No me gusta La nariz No se ve bien Y Y Tú como artista Pues Yo diría Dentro de mí Pues Jódete Si no te gusta La nariz A mí me gusta Y a los demás Yo fui el artista Y fui el que la creé Si no te gusta La nariz Pues no la mire Pero Michelangelo Era tan humilde Que aunque La persona Le Dijo Es que La nariz Yo no la veo Bien No se ve bien No se ve correcta Michelangelo Dijo No está pure Yo la arreglo Ahora mismo Y Michelangelo Lo que hizo Fue que Sin que nadie Se diera cuenta Del piso Cogió un puñado De Rocas De piedra De marble De marble Polvo de mármol Que se yo Como una gravilla Se trepó A los andanios Se trepó arriba En el David Cerca de la nariz Donde estaba Donde estaba El desperfecto Que le decía A la persona Y ahí pues Michelangelo Simuló con su Cincel y martillo Un cantazo Creo que fueron Dos o tres Y entonces Abrió su mano Y dejaba caer La La gravilla O la piedra O el polvo Que él recogió Del piso Yo no sé Si fue que Lo recogió Del piso O si ya Lo tenía En su bolsillo La cosa Es que Él Lo deja caer Caen las piedras Del piso Que se yo Se baja De allá arriba Y Las personas Que están abajo El cual le hizo La crítica Dice Ah Perfecto Ahora sí Es una obra De arte Mamado Para que ustedes Vean que a veces Hay personas Que lo que le gusta Es Joder Usted Le piden un arte Usted Hace el arte Y Por joder Nada más Dice Cámbiale esto Pero en realidad No saben ni siquiera Lo que le están pidiendo Cambiar O sea Simplemente lo hacen Por joder Literalmente Por joder Este podcast Voy a tener que ponerle Que R Anyway Y El libro Está tan Está tan bien hecho Que Usted va contando La historia Un capítulo Es de Leonardo Un capítulo Es de Michelangelo Un capítulo Es de Leonardo Un capítulo Es de Leonardo Y así Va sucesivamente Contando la historia En cuestión de Leonardo Me agradó mucho Que Leonardo Cuando Él termina La Mona Lisa Él va a entregar La Mona Lisa Al que se la mandó a hacer Al esposo De Lisa Y cuando Él fue a entregar La Mona Lisa Él va con Con el cuadro En mano Que se yo Llega A la casa Del esposo De Lisa Para entregarla Y pues ¿Dónde quiere Que le coloque La obra? Pero ya Leonardo Esta obra Es para ponerse En tal sitio Ya él tenía La mentalidad Esto es para Ponerse en tal sitio Que la luz Le dé por aquí Por allá Que se yo Para que esto Se vea De show Aparte de que La Mona Lisa Es pequeña Y este Pues cuando La persona le dice Sí, sí Pase por acá Venga Vamos a Colocarla En mi estudio Y ahí Leonardo Hacía como que ¿Qué le pasa A este? ¿Qué estudio? Y van Hasta el estudio Bajan o suben Unas escaleras No sé Yo sé que el estudio Estaba como En un sótano Y cuando llegan Al sótano Ve este estudio Hasta como Animales disecados Y la persona decía Ahí la quiero En esa esquina Y Leonardo Miraba La pared Donde Esta persona Quería colocar La Mona Lisa Y Decía Diantre Si yo dejo Eso ahí Ahí va a morir Y entonces Pues cuando Fue a entregar La obra No la quería Soltar La Aguantaba Y la persona decía Pero suéltala Que te O sea Que ya es mía Y entonces Leonardo Le decía No Todavía no es tuya Toma Te voy a devolver El dinero Todavía no es tuya Porque No está terminada No Pero si yo la veo Perfecta No 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 Es que No está Terminada Todavía Todavía falta No No te la puedo dar Estaba terminada Pero Para Para que Leonardo No la pudiera entregar Y que la pintura Fuese abandonada En ese En ese cuarto Pues Simplemente se inventó De que no estaba terminada Y le decía Y cuando la vas a terminar Pues Cuando la termine Yo te la entrego Cuando la termine Y Pero Y cuando Cuando la termine O sea No No me apure No me joda Te la voy a dar Cuando la termine Definitivamente Este capítulo Va a ser R No sé Es que vi los otros De una entrevista Con Molusco Y Y Y me quedé Como que Wow La verdad que Este Ha cambiado El mundo De la radio Nada La cosa es que Este Pues El libro Está Brutalmente Hecho Bien hecho En la persona Que lo narra Le da Las voces O sea Cuando tú Escuchas La narrativa De Leonardo Pues Le da este tono Así Tú sabes Bien Come mierda Bien Estoy a la altura De Leonardo Da Vinci Blablabla Y cuando Bajas Y te muestra El El La vida De Michelangelo Pues lo mismo La humildad Que se yo El cambio de voz Y etc Etcétera Hubo un momento De ahora De la descripción Que les di Que les dije Que Leonardo Era un desgraciado Pues sí Era un desgraciado Hubo En una Parte De la novela Michelangelo Estaba en la morgue Estudiando Los cuerpos Y Leonardo Fue a verlo Fue a verlo Porque lo que haría Lo que haría muerto Y este Y se va Pero Eso para Leonardo Fue como un chiste Tú sabes Y este Y de la forma En que Michelangelo Busca Y logra salir De allí Logra meterse Por un roto Con su cincel Y su martillo Logra romper Una piedra Hasta que salió Al otro lado Pero en realidad Él salió Porque se estaba Arrastrando Por la tierra Donde estaban Los Los muertos Y salió Creo que hasta Tenía un hueso Un canto de hueso De una tibia Algo así Enredada en su túnica Cuando logró salir Al otro lado Eso que la vida De Michelangelo Fue bien Bien trágica En comparación El artista Leonardo da Vinci Y el artista Michelangelo Fue bien Michelangelo Fue bien trágico Trágica su vida Y Leonardo Pues también Había momentos En que Se habla en la novela De El uso De sus Inventos Y hubo un momento Que él Estaba creando Una represa En el mismo pueblo En Florencia Que se yo Y la represa Se vio Y se inundó Todo el pueblo Y murió mucha gente Este Nada No quiero contarles Muchos detalles La cosa es que Si les interesa Este tipo de novela Este tipo de cuentos Les recomiendo Que vayan a Audible O se compren El libro Oil and Marble Está bien interesante Ver esta Esta novela En película Oil and Marble Una novela De Leonardo Y Michelangelo Narrada por PJ Auckland Ese tipo es Un caballo Narrando El libro El orbo Dura 13 horas 34 minutos Así que Es un libro Para escuchar Guiando en el auto Fregando Cocinando Limpiando Mapeando Haciendo lo que les dé la gana Durmiendo Acostándose Este Muy bueno Y Pero no La cosa no termina ahí Este Ellos También Recomiendan La secuela De este libro Y la secuela De este libro Es El libro Que se llama Rafael Painter In Rome Rafael Painter In Rome Espérate Déjame ver Cómo le puedo ver aquí Dónde es que lo tengo Para enseñárselos Title details Ok La secuela De este libro Se llama Rafael Painter In Rome Una novela También narrada O sea También de Stephanie Story Y narrada Por PJ Auckland El mismo que narró La de Leonardo Da Vinci Y Michelangelo Y lo mismo Dura 12 horas Ok Aquí yo voy a hacer Una pausa Este segundo libro También me lo chupé Completo Las 13 Las 12 horas Y no fue tan bueno Como el primero Como el de Oil and Marble Porque el de Oil and Marble Fue narrado En tercera persona Pero Este de Rafael Painter In Rome Es la Como La interacción Entre Michelangelo Cuando ya Entregó el David Y fue Llamado por el Papa Para ir a la Capilla Sistina Y pintar la Capilla Sistina Y Rafael Que era otro Artista Otro pintor De la época Este Pero el libro Está narrado En primera persona Está narrado Como si Si tú tuvieses Como si tú estuvieses Hablando con Rafael Bueno Yo hice esto Porque esto me gusta Y me gustaba hacer esto Por esto Y lo hice así Porque me dio la gana Y entonces yo fui a tal lugar Y hice tal cosa Y pinté tal cosa Y qué sé qué carajo Este tipo de narración A mí no me gusta No me gusta A mí me gusta La narración Que me la cuenten Como si me estuviesen Contando un cuento Una historia Para yo hacerme La historia En la cabeza ¿Vale? Pues Rafael Painter in Rome Yo no sé Si a ustedes Le gusta La narrativa En forma de primera persona Se los dejo ahí Pero les doy La advertencia Es bueno el libro Pero no es tan bueno Como el primero Como Oil and Marble Vamos a ir dejando El podcast En el día de hoy Por ahí Ya tenemos como Media hora grabada Yo solamente quería Pues decirles Esas recomendaciones Que me recomendaron Los panitas De viernes Friki Luis Santos Y José Manuel Ramos Así que Vayan a su podcast Escúchenlos Hablan también De tecnología Como yo Cuando Apple Lanza cosas Pues ellos Estudian los keynotes Y Hablan Sobre el keynote Lo bueno de ellos Es que es una conversación Entre dos panas Aquí pues estoy yo solo Todavía no he conseguido Un pana Que quiera hablar conmigo Y ellos pues lo hacen También como muchos Uno en su casa Y el otro en la casa De él Y van a escuchar pues La diferencia de audio Este Y van a notar pues que uno Está en su casa por allá En Guaynabo Y el otro está en su casa Por allá en toalta Pero muy buena la recomendación De José Y de Luis En su Pasado episodio De viernes Friki Aunque no Este 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 episodio Déjame ver Ellos me recomendaron El libro Yo creo que fue el episodio 56 De ellos Bueno Anyway La cosa es que Luis En ese podcast Viernes Friki Tiene una sección De Luigi's Corner Luis pues Cuando Su sección Es de De libros Recomendación De libros Y me gustó Mucha esa De Oil and Marble Y la de Rafael A Painter In Rome Él también Recomienda otros libros Pero Nada No les voy a decir nada Voy a decirles Que vayan al podcast De ellos Para que entonces Escuchen las Recomendaciones De Luis Hay uno aquí Que él dice Que está brutal Dejame ver Donde es que está Elborn Ese es el número uno El El libro Número uno Que él Recomienda Elborn De Daniel T. Jackson Es el libro Número uno De una saga Al parecer Van a venir Más Más libros De esa saga Soy Por el momento Hay uno que se llama Ilborn Me está dando Tentación De ir a Pero es que yo no sé Si está en En Aurobo A ver Si está en Aurobo Me lo tiro Si no pues Buscaré Comprarlo en Amazon O algo así Nada la cosa es que Él también recomienda Ilborn Y ahí lo voy a dejar No voy a seguir Porque después Ustedes no van Y se suscriben Al podcast De Luis Y José Manuel O mejor dicho Joe y Luigi Como ponen ellos aquí Viernes Freaky Y yo los voy dejando Hoy es domingo 12 De febrero Creo que hoy es El Super Bowl Y nos vemos La próxima semana En JRV Studio Júlio